Le pinta el pase para que pueda hacer el servicio hacia el manchón penal, Chabarín, remate, adentro, gol, de Pumas, gol. ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, Pumas! Pero qué bien lo hace Chabarín. Machuca estaba afuera de su portería y eso no lo ve. El pase de Chavero es perfecto. Por parte de las defensas de Puebla, muy mala marca hacia Ariel. Chabarín.